El Iker Julen de anoche cumplió el guión que suelen tener escrito los enfrentamientos entre ambos. Tantos duros, trabajados y peloteados. Y emoción, mucha emoción. Hubo ocho empates en el marcador. Ritmo sí tuvo el partido, pero no fue excesivamente brillante. Muy rápido, le quería soltar mucho la pelota, no le gozaba y no le hacía tampoco daño. Luego me metía en su juego a hacer jugadas, no me salían y es complicado cuando fallas muchas. Iker Arreche disputó la liguilla de cuartos de final en la pasada edición, pero este año se ha ido a casa a las primeras de cambio. A pesar de que se le puso todo de cara con el 20-17 a favor y el saque en su poder, pero a partir de ahí todos los tantos cayeron al otro lado. Tanto uno como otro extrañaron el frontón y acusaron el estreno en la competición. Y luego es el primer partido, entras con unos nervios terribles, unas ganas también tremendas, porque si no te vas para casa ya es mucha presión de encima. Julien encajó seis tantos de saque y logró tres tantos con el disparo inicial. El último le dio la victoria 22-20. Julien Rettegui se medirá a Mikkel Urrutiko Echea en la próxima jornada. El último le dio la victoria 22-20. Vamos a... Gracias.